Presentamos este 2022 una nueva programación del Tiempo Libre Alternativo de la Concejalía de Juventud y además con una nueva imagen y un nuevo eslogan, Así suena el invierno. Y es que hemos querido coger ese eslogan para presentar las más de 60 actividades que vamos a realizar este primer trimestre del año. La mayoría, como sabe, muchas de ellas son gratuitas y las que no, pues se aprecen muy reducidos. Y entre los diferentes sonidos que se acercan en este trimestre tendremos, por un lado, la oferta formativa, a través de diferentes cursos, por ejemplo, de locución y doblaje, talleres musicales, como montar el propio estudio de grabación, construcción de acordes, entre otros. Y también una de las actividades que ha tenido mucho éxito todos los años y que este también está teniendo mucho éxito, que son las actividades de los vamos a la nieve, en las que se hacen diferentes actividades en Sierra Nevada, como son esquí, snowboard o la visita a borreguiles con toboganes, roscos y trineos. Diferentes días en los que se podrá disfrutar de la nieve en ese lugar magnífico que es Sierra Nevada. También mantenemos otras rutas que han tenido mucho éxito y que son de las que se han programado en los últimos trimestres, que son las de las rutas a caballo por el Parque Natural de Cal Blanque, con la idea de que se conozcan nuestro maravilloso parque regional y que se disfrute también de esas visitas a caballo por Cal Blanque. También vamos a mantener otras actividades, como son los talleres de cómic e ilustración, los talleres de juegos de mesa con escenografía y pintura de miniaturas. Y como novedad, este trimestre queremos destacar que vuelven las noches de recursos juveniles. Es muy importante que haya un ocio alternativo, un ocio alternativo nocturno, y por ello los últimos viernes de cada mes de este trimestre vamos a volver a tener las instalaciones del Centro de la Concejalía de Juventud abiertas los fines de semana para ofrecer todos los viernes, como digo, del final de mes actividades totalmente gratuitas a los jóvenes de 14 a 35 años. En estas noches de recursos juveniles tendremos diferentes actuaciones y diferentes actividades, como será capoira, actividades musicales, juegos, magia, talleres de manualidades, talleres creativos, talleres de cocina… Un amplio abanico de actividades en diferentes horarios, en horario también nocturno, como digo, para que se pueda disfrutar de ese ocio alternativo. Todas las actividades están diseñadas y adaptadas a las medidas sanitarias actuales y además se irán adaptando en el caso de que tenga que ser así para poder adaptarnos a la situación sanitaria que vivimos, pero con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo con esa ilusión de ofrecer ese ocio alternativo que está necesario para los jóvenes de Cartagena. Los resultados obtenidos en la edición anterior del Tela de Otoño han sido la participación de más de un millar de jóvenes y, como siempre destacamos, las actividades que más han gustado fue el viaje a Sierra Nevada, que se realizó el día 28 de diciembre, la gran recogida, la segunda campaña recogida de alimentos por parte de las asociaciones juveniles, el viaje a Madrid y después todo el tipo de las actividades como hemos destacado de la ruta a caballo, que, bueno, que como siempre hacemos, siempre mantenemos aquellas actividades que hay una gran afluencia de gente, pues intentamos repetirla en los trimestres siguientes. Hemos tenido también un alcance en redes sociales de más de 156.000 jóvenes y después destacar que ya comenzamos este fin de semana con el curso de iniciación, como ha dicho David, a la escenografía, a la pintura, con los talleres de cómic y, un dato importante, no quedan plazas para las actividades de Sierra Nevada para el día 27 de enero, pero sí nos quedan plazas disponibles para febrero, para marzo y para los combinados de nieve. ¡Gracias!